¡Suscríbete! Pues dependiendo que DLC tengáis y que mapas tengáis, pues lo haremos, si somos, el farming solo nos deja jugar 6 multijugador Entonces dependiendo lo que os animéis, lo que os apuntéis, pues ya iremos viendo en que mapas tenéis Y que día os viene bien, yo va a ser solo esa semana Porque intentaré el 25 es martes, intentaré el lunes 21 vender el farming 15 Antes de que salga el 17, que supongo que lo pagarán mejor Y si veo que lo paga una mierda, pues me quedaré con él, ¿no? Pero bueno, una vez que saca el 17, el farming 15, pues como me pasó con el 13, que ya no lo toqué más, ¿no? Entonces eso, he anunciado la quedada, con el hashtag, bueno el hashtag lo veréis en la descripción del vídeo El título del vídeo es QDDFARMING15 Con la mohadía delante, o sea, quedada farming 15 Cuando vayáis a comentar en el vídeo de que queréis participar Sabéis que yo lo juego en PSI y son 4 Si no me estáis, me detenéis, he agregado como amigo, me mandé solicitud En el hashtag ponéis, pues participo, me apunto, lo que sea Y pones, utilices ese hashtag, ¿vale? QDDFARMING15, todo seguido Supongo que en el título pondré Yo voy a ir hablando con la gente Ya sabéis que es como un máximo de 6 Si somos más de 6, pues un día con Fulanito, Menganito y Antoñito Que somos 6 Y otro día con otros tantos A mí me gustaría, pues despedir en los 3 mapas Utilizar el americano, el Westfield S, el York Hall Y este que es Sovnovka Dependiendo del DLC que lo tenga Pues lo despedimos en el Que veis que tienes el Sovnovka y no tienes el DLC JCB Que lo fue lo que me pasó el otro día Por la secreta partida, creo yo la partida en Sovnovka Sin ese DLC, que no hay problemas Y nada más, simplemente eso Vídeo cortito, queda despedida Farming Simulator 15 Semana del 21, del 17 de octubre al 21 De lunes a viernes Sabéis que yo solo puedo jugar por semana, por las mañanas Por motivos de que el fin de semana tengo a los pequeñajos en casa La mujer trabaja y con unos pequeños por aquí trasteando Es imposible concentrarse en jugar, ¿no? Espero que os animéis Espero que os guste la idea Que veis que, oye, ¿por qué lo hacemos en mi granja? Quedamos en tu granja, que no pasa nada A mí me da igual A mí me gustaría jugar en los tres mapas Tenemos ahí, son cinco días de margen O sea, despedir cada mapa Pues jugando con los amigos y pasándolo bien Me gustaría jugar con la gente con la que siempre jugué Y aparte, pues con la gente que se fue animando A timar, viéndome esa lucitud Y teniendo ganas de jugar Tengo muchísima gente pendiente de jugar con ellos Pero por razones de siempre De incompatibilidad de horarios, ¿no? Yo de lunes a viernes, por las mañanas Casi siempre suelo estar en la play Salvo que algún crío se ponga malo O me salga algún chollo por ahí que tenga que hacer algún papel Algún recado, alguna movida Pero bueno, un huequicillo Aunque sea de una hora Por semana siempre encuentro Si no es el lunes, es el martes Así que lo he dicho Nada más, me saludo Esto me despido Me saludo, sí Hola José, ¿qué tal? Ya me saludé Me despido, lo he dicho Quedado a Farm Simulator 15 Espero que os animéis Espero que os guste la idea Y oye, hay que despedir a este juegazo Como se merece Que es jugando con los amigos Ya sea en mi granja o en la vuestra, ¿no? Así que lo he dicho Me saludo, me despido Muchas gracias por acompañarme Farm Simulator 15 Juegazo Y Farm Simulator 17 Espero que sea mejor Adiós